Buenas tardes, en el día miércoles y el día de ayer se trabajó un subtema denominado los planos que hace parte del tema general de la representación de la tierra. Ayer los jóvenes hicieron esta actividad de concentración mental que les permite tener esa agilidad. Recordemos que dentro del tema de la representación de la tierra ya vimos el primero fue el globo terráqueo, el segundo fue el planiferio, el tercero el mapa y el cuarto el plano. ¿Qué es un plano? Un plano es una manera más sencilla de representar un lugar como si lo miráramos desde arriba. Se representa de una forma plana, como lo dice su nombre. A través de un plano podemos representar un espacio pequeño como el cuarto, como la casa, el diseño del plano de la casa, plano de un barrio y plano de una ciudad. Hasta una ciudad se puede representar a través de un plano. Miramos acá un plano sencillo de una casa con unas divisiones básicas, dormitorios, baños, comedor, cocina, patio. Aquí ya observamos un plano ya de tipo profesional diseñado por un arquitecto. Les he explicado a chicos que ya con los estudios que ellos adquieren estos planos ya son altamente diseñados. Tienen ya algunas medidas ya perfectas. Trabajan con figuras geométricas. Les comento el manejo del trazo de una puerta. Va medio arco. Las ventanas se representan tipo bloque rectangular. Entonces para que ustedes observen muy bien. Porque van a elaborar el plano de su casa. De manera sencilla y de manera básica. Como este. Las habitaciones, la cocina, la sala, el comedor, el baño. Les comentaba el diseño de la puerta. El diseño de las ventanas. Recuerden que puede ser igual al que les mostré en el plano anterior. Algo muy importante que vamos a tener en cuenta para nuestra vida. Bien. Las calles. ¿Cómo va trazada en una calle en todo plano que me represente un municipio o una ciudad? Estas van trazadas a partir del este por donde sale el sol hasta el oeste donde se oculta. Para que tengan presente muy bien eso. El día de mañana cuando ustedes vayan a buscar una dirección y se puedan ubicar muy bien. Las carreras. Las carreras. El sentido de las carreras van trazadas de norte a sur o viceversa. Transversales son vías que van desde la parte noroeste hasta la parte sureste. Va trazada en esta dirección que voy trazando el, llevando el puntero. Las avenidas son vías importantes de comunicación dentro de una ciudad que me conecta a la ciudad. Estas avenidas pueden ser una calle muy importante que me recorre la ciudad completa de este a oeste. O puede ser una carrera que me recorra toda la ciudad de norte a sur. Las autopistas son vías de circulación rápida pero estas llevan varios carriles. En las grandes ciudades de los países industrializados por lo general son, van de cuatro a ocho carriles. Son enormemente amplias. No las cruzan ninguna vía, otra vía diferente. Y la esquina es cuando cruzamos de una cuadra a otra. De esquina a esquina nos representa una cuadra. Acá vemos los dibujos muy claramente de las calles. Van de sur a norte o de norte a sur. Nos trazamos en nuestros cuadernos. Y las carreras van trazadas de manera horizontal de este a oeste o de oeste a este. Y las diagonales van de la parte suroeste a la parte noreste. Y las transversales van de la parte noroeste hasta la parte sureste. Las autopistas, que son paralelas, conformadas por varios carriles. Bueno chicos, en su cuaderno escriben actividad. Primer punto. Van a consultar en internet o en su diccionario cuál es la abreviatura o nomenclatura. Porque hay varias maneras para escribir abreviadamente la palabra calle. De la palabra calle hay dos maneras de abreviarla. De la palabra carrera hay tres maneras de abreviarla. Listo. Segundo punto. Observan esta diapositiva. Van a anotar en su cuaderno. Cuántas carreras hay. Las mencionan. Y cuántas calles hay. Entonces, las organizan en oro. Entonces, tenemos acá desde la calle 17. ¿Cuáles más observamos? Van encontrando cada una de las calles. La van anotando. Recordemos que las calles llevan la orientación de oeste a este. Las carreras van de norte a sur. Tercer punto. El tercer punto. Vamos a dibujar una avenida. Aquí tenemos una fotografía. Dentro de ese tercer punto. Tener en cuenta que esas avenidas van en varios carriles. Acá tenemos ejemplos de avenidas. Puede ser una calle que atraviesa la ciudad de lado a lado. Puede ser una carrera que atraviesa la ciudad de lado a lado. Cuarto punto. Nos vamos a ubicar en la iglesia principal del municipio de Guamal. Recordemos a ver cuántas cuadras hay de la avenida a la iglesia principal. O lo contrario. De la iglesia principal hacia la avenida, cuántas cuadras hay. Siguiente punto. Ya la gran mayoría conoce el municipio de Guamal. Entonces, nos vamos a concentrar y nos vamos a trasladar hacia la vida real. De cómo es el paraje o el paisaje que comprende esa avenida. Que cruza el municipio y hace parte de una carretera nacional. que conecta, viene desde el municipio de San Martín, conecta Guamal, hasta Acacias. Y ahí para allá, Villavicencio, hasta llegar a la capital, Bogotá. Entonces, vamos a dibujar en estos cuadernos el trazo de esa avenida. Recordemos que hay un puente que está en la estación de gasolina. Qué edificios hay ahí. Hay unos asaderos. Dibujar lo que corresponde a la parte urbana de esa avenida. Y también investigar. Esa avenida es una calle o una carrera. Listo, jóvenes. Este ha sido el trabajo. Aplican colores a los diferentes gráficos que han desarrollado. No olvidar que en la plataforma ya hay una tarea planteada desde el día miércoles. En la parte urbana de esa avenida. Perdón acá. No olvidaré. No olvidaré. No olvidaré. No olvidaré.